Cuando nos mandan al laboratorio pruebas de análisis no sabemos si debemos o no ir en ayuno. Lo ideal es que para cualquier prueba acudir en ayuno. ¿Esto por qué? Porque los alimentos que consumimos se metabolizan y estos se convierten en cierta forma en grasas en la sangre. Estas grasas dejan turbia la sangre a manera lechosa, a lo que nosotros le llamamos lipemia. Esta lipemia afecta ya que muchos de los estudios que se realizan es basado en colores, dada la reacción de nuestro suero con los reactivos. Entonces si ya traemos un color de fondo blanquecino debido a la lipemia, esto nos va a dar unos resultados diferentes y no reales de lo que realmente se quiere saber. Esto traducido a la consulta con el médico va a dar un mal tratamiento, lo cual va a hacer que el paciente tenga que gastar más dinero en tratamientos y puede ser que no sea necesario sino que simplemente era por no haber guardado el ayuno adecuado. El ayuno ideal o en general es de 8 horas. Ahora bien, si se van a realizar un perfil de lípidos, esto es saber exactamente el nivel de colesterol que tenemos, las grasas totales, colesterol bueno, o colesterol malo, debemos de tener un ayuno de grasas de mínimo 12 horas. Esto no quiere decir que no comamos en 12 horas. Podemos comer 8 horas antes pero algo ligero, algo libre de carnes rojas, carne de puerco, lácteos. Esto nos va a ayudar a que no haya una lipemia y podamos tener un resultado confiable. Dado de que si cenamos unos taquitos, unas hamburguesas, que es lo que estamos acostumbrados a comer, los niveles de colesterol que vamos a tener en los resultados, triglicéridos y las otras grasas, van a ser en realidad de la comida, no de nosotros o de lo que hay en nuestro cuerpo. En general, podemos realizar una biometría. Esto se utiliza mucho en los hospitales en casos de emergencia, cuando hay algún tipo de accidente. Se pueden realizar también pruebas de embarazo, podemos realizar las reacciones febriles, estas que nos sirven para saber si hay salmonella. Son las más usuales sin ayuno. Para cualquier duda, cita o cotización, nos pueden contactar al 983-138-1714. Nos pueden contactar ya sea por llamada o también nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp. ¡Gracias por ver el video!